... ...el sábado se sumó a las actividades del otoño enológico de Caja Rural... ...Casa Silvano Maracaibo... ...lo hizo una vez más con un maridaje de lujo. Se trataba de un menú degustación con cócteles de aperitivo y postre con gin monti... ...una propuesta de nuevo sorprendente... ...hecha con gusto y repleta de gente que quería disfrutar de las propuestas enológicas... ...al mismo tiempo que aprender de los maestros y profesionales del sector. Producto de calidad en la cocina, de la mano del chef Óscar Hernando... ...que presentó platos como estos. María José Jurado, gran ambasador de Palacios Vinos de Finca... ...fue guiando el maridaje. Somos un grupo de tres bodegas... ...elaboramos la primera bodega desde el 99 que elaboramos en Bodegas Tours... ...que nace en el 99... ...y seguidamente en el año 2012 aparece en Rioja... ...entramos en banda y en lengua al lado del obroño a 5 kilómetros... ...aparece o nace, ni varios, que significa nevera... ...y solamente es la única bodega de España y de Rioja que elaboramos... ...lo hizo transmitiendo el sentimiento y la pasión del bodeguero Javier Palacios... ...un enamorado de la borgoña que ha trasladado la elegancia francesa a su proyecto. El primero de los vinos fue Nivarius Edición Limitada... ...un Rioja de Biura y Maturana Blanca... ...con forma un blanco poderoso que se cría en toneles de madera de gran capacidad... ...para dar lugar a un vino estructurado, potente... ...lleno de notas de fruta y muy expresivo... ...que gana en matices con tiempo en la copa. Sorprendió la garnacha de Proelio, un vino muy mineral... ...que maridó a la perfección con la propuesta gastronómica... ...una velada que volvió a sorprender... ...de las primeras de la decimotercera edición del ciclo Otoño Enológico... ...de la Fundación Caja Rural.